Música ¿Por qué regresaría la fiesta en la presión? Música Y se olvidará, se olvidará como todo el mar Seguirá el sueño que ha parecido con tu amor Las promesas de caricias serán por tu mar Si no veo a mi pueblo sufrir Música Música Y se olvidará la fiesta en la presión Música Y se olvidará, se olvidará ¿Por qué regresaría la fiesta en la presión? Música 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 Música